Realmente estamos muy contentos de esta primera acción activa de nuestro municipio como parte de la mesa sectorial TIC, en conjunto con los municipios de las Ligueras y Olver, del ámbito educativo de la universidad y de la parte privada en cuanto a lo que es el clúster tecnológico. En este lo que es las primeras jornadas de la semana, lo que se denomina la semana innovadora, dándole un perfil desde cada uno de los ámbitos, pero a partir de esta conclusión de esta jornada es muy importante nosotros establecer una agenda en común para tratar estos temas y realmente lograr un desarrollo en materia de tecnología e innovación en nuestro gran río Cuarto. ¿Cómo se han definido los ejes temáticos que van a estar atravesando las distintas charlas y actividades? Sí, en cuanto a la práctica y la definición de eso, nosotros hemos pensado en jornadas que tengan un perfil vinculado a cada una de las patas de esta mesa sectorial, es decir, por ejemplo el lunes puede estar más vinculada la cuestión del sector productivo, otras de las jornadas más vinculadas a acciones o visión del gobierno que tiene en cuanto a estos temas, o otras jornadas en cuanto a lo que es el ámbito educativo, pero todo con un punto en común, es decir, la base y el concepto de lo que es la esencia de esta mesa sectorial, que es decir, la vinculación y la articulación entre las tres partes para el desarrollo.